Música Volveré porque te quiero Porque deseo volver a empezar Volveré a besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Volveré porque te amo Porque a ti solo quiero tener Volveré a decirte quiero Y a sentir tu cuerpo Que en un tiempo dejé Déjame volver contigo Para que yo vuelva a ser feliz Déjame volver a verte Yo quiero tenerte y pedirte perdón Déjame volver a empezar Déjame amarte otra vez Quiero volver Quiero volver Quiero volver Volveré a besar Volveré a besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Volveré porque te amo Porque a ti solo quiero tener Volveré a besar tus manos 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 Y a sentir tu cuerpo Que en un tiempo Que en un tiempo dejé Volveré a besar tus manos Volveré a besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Volveré a besar tus manos Volveré a besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Volveré a besar tus manos Que en un tiempo dejé Déjame volver contigo para que yo vuelva a ser feliz Déjame volver a verte, yo quiero tenerte y pedirte perdón Déjame volver a empezar Déjame amarte otra vez Quiero volver, quiero volver contigo mujer